Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, Gado World Collector y el día de hoy les traigo un nuevo video, este video pues tengo que dar muchísimas gracias a mi hermano Eduardo Carvajal que gracias a él este video es posible, como ustedes ya lo saben, Eduardo es un coleccionista era un coleccionista de Gado World muy muy importante en Latinoamérica él tenía una coleccion hermosisima y pues tenía otros planes y él decidió venderla y algunos artículos que les quedaron, algunos artículos que eran muy interesantes me los mando a mi, ya aquí arriba les voy a dejar las tarjetas para que ustedes vayan a ver ese video donde me mando unos artículos increíbles por si no lo han visto y pues el día de hoy, hace aproximadamente un par de días, me llego un paquete de chile ese paquete incluye varios artículos, son como aproximadamente 4 artículos o 3, son 3 si son 4 artículos, pero este, voy a hacerlos en 2 videos el video que les voy a mostrar el día de hoy, completa una colección de un artículo que es bastante interesante porque tiene una historia de transformo muy muy buena y pues realmente es extraño, pero ahorita van a saber el por qué es extraño y pues de ese artículo que yo les estoy hablando, se trata nada más y nada menos que de los FIGPINGS estos artículos que salieron para, en modo de preorden o en modo de manera promocional en GameStop sacaron 3 modelos, sacó este Kratos, Kratos 99, que es un FIGPING, este tipo de material te lo puedes poner en una camisa, en un saco sirve como para decorar lo que es el saco mismo y pues vienen de estos 3 modelos, este es el Kratos normal, este es Atreus aquí lo pueden ver y estos 2 FIGPINGS me los hizo el enorme favor de mandar mi hermano Derek, Derek Stamps él es coleccionista de The God of War, recientemente lo, ustedes saben, hacemos tratos seguido, hemos tenido varios videos dedicándoles cosas a él porque enseguida me manda o hacemos convenios él y yo y ustedes saben, es bastante interesante, él es un excelente persona, un excelente ser humano y pues, thank you Derek, thank you Derek, you are an amazing person man, God bless you and here, here are the items that you sell me the other day and finally I have the video to you so thank you, thank you man, thank you so much God bless you and take care man, thank you so much y pues, él me hizo el enorme favor de mandarme estos par de FIGPINGS y este fue el artículo que me mandó Eduardo Carvajal que es este FIGPING dorado este salió junto con estos FIGPINGS y con eso se completa la colección de los 3 FIGPINGS ahora, ¿por qué es muy raro y tienen una historia interesante estos FIGPINGS? bueno, pues, sucede de que estos 3 modelos de FIGPINGS salieron en GameStop, como ya les había dicho antes a un precio de $99, $99, que son aproximadamente unos $10 entonces, $10, póngale que salen a $200 pesos que es lo que vale cada uno de estos FIGPINGS salieron en diferente tiempo este fue el último que salió porque fue como la versión limitada pero ya lo habían considerado poner aquí en la parte promocional donde dice colección a los todos ahí vienen los 3 y, pues, este salió el último digamos, de la manera ultra rara y, pues, cuando salió cuando salieron los 3 se empezó muchísimo, pero muchísimo escasear a Treus a Treus empezó a vender no sé si sacaron muy pocas piezas de a Treus realmente no entiendo cuál haya sido la razón o circunstancia pero a Treus era muy difícil de conseguir el precio era lo mismo $9.99, que son $10 dólares póngale entre los 2 o hacen $600 pesos entre los 3, perdón pero, este, la gente los vendedores empezaron a vender se volvieron loquísimos y empezaron a vender estos artículos en $300 dólares lo más curioso de todo es de que la gente se los pagaba o sea, había gente que ponían los FIGPINGS los 3 FIGPINGS a la venta y te pedían lo mínimo $150 dólares y la gente los pagaba lo cual estaba está increíble porque no puedo creerlo que la gente especialmente de Estados Unidos que tiene la las tiendas allá que saben que valen $10 dólares la gente pagaba $150 incluso $300 dólares por el juego completo afortunadamente este Derek como ya les digo mi hermano Derek así le dio de cariño él me hizo el enorme favor de conseguirme estos 2 FIGPINGS y Eduardo Carvajal en este paquete que me mandó me incluyó este FIGPINGS con el cual completamos por fin la colección de FIGPINGS entonces ustedes se preguntarán pero realmente valen estos $150 dólares realmente este pueden valer $300 dólares un artículo que valía $10 dólares realmente si ustedes me lo preguntan depende mucho el comprador hay gente que si tiene el dinero y tiene la disposición no le importa pagar lo que sea por un artículo como estos ahorita están súper caros de hecho el más barato siempre va a ser este va a ser Kratos normal que lo puedes conseguir en $10 dólares $7 dólares $8 dólares pero definitivamente Atreus Atreus siempre está más de $50 dólares $50 dólares sería como la baratija la gran ganga porque hay veces que está $120 $130 y el juego completo por lo regular siempre lo venden en $150 así que el valioso o el FIGPINGS que realmente digamos que valdría la pena conseguir sería Atreus y pues este este es el video chicos espero que les haya gustado déjenme ahí abajo en la caja de comentarios si ustedes pagarían tanto dinero si lo tuvieran por una pieza como esta sabiendo de que valía $10 dólares y no se pierden futuros videos tengo un nuevo video donde les voy a hablar de este de esta clase de artículos de vendedores que literalmente pierden la cabeza por pedir cantidades absurdas por un artículo y pues estaremos ahí al pendiente ya saben yo ahí en la caja de comentarios gracias gracias por todo su apoyo espero que este video les haya gustado y chicos nos vemos para la siguiente vez hasta luego un saludo